Hace un año aproximadamente se creó en nuestro país la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay y en este lapso de tiempo ya se estrenaron 23 proyectos audiovisuales en nuestro país en paralelo con la creación de la CAU que está a cargo de Facundo Ponce de León dejó de existir el Instituto Nacional de Cine y Audiovisual del Uruguay, el ICAU decisión que motivó por cierto varias críticas por parte de algunos sectores que integran esta industria así que para conocer un poco cuáles son los desafíos que tiene esta agencia para el año 2024 y cuáles han sido sus aciertos y sus errores en este tiempo de vida que lleva recibimos ahora a Facundo Ponce de León, Presidente del Consejo Directivo de la Agencia del Cine y Audiovisual del Uruguay Bienvenido, gracias a vosotros Buenas, Facundo, bienvenido ¿Cómo les va? Todo bien Muy bien Bueno, empezando ya de lleno con el tema, ¿cuál es tu primer balance del funcionamiento de esta agencia? Y si en esta migración comparamos lo que era el ICAU con lo que es hoy la ACAU ¿Cuáles son las principales diferencias que podemos encontrar allí? El balance es excelente, hablabas al principio de las críticas y los miedos que tuvo el nacimiento efectivamente así fueron y hoy creo que están disipados y hablo no de personas sino de los colectivos que conforman este sector o sea, hablo de ASOPROD, hablo de DGU, hablo de Gremescine, hablo del colectivo de los animadores forman todos parte de la mesa y hoy hay como un mapa de ruta que creo que consolidó la institucionalidad de la agencia La agencia está consolidada, va a seguir y era un cambio necesario más allá de estos problemas que tuvo en su nacimiento Entonces desde ese punto de vista el balance es excelente porque se confirmó que esta nueva institucionalidad es mejor para el desarrollo del sector Ahí está, ahí hay una discusión que de hecho era una reivindicación incluso de quienes en su momento tenían incertidumbre sobre lo que podía pasar que era evolucionar de un instituto, de una institución a una agencia le daba ciertas ventajas a la institucionalidad, valga la redundancia, para poder moverse más rápido en el desarrollo del cine Uruguay tiene una buena tradición de agencias, es decir, de organismos públicos que se rigen bajo el derecho privado para impulsar un sector Si tú vas a la historia de todas las agencias, en el momento que nacen pasó lo mismo que pasó con la CAU Hoy nos olvidamos pero cuando nació Saival pasó lo mismo que es una agencia Hoy nos olvidamos pero pasó lo mismo cuando nació la ANI y la Universidad de la República estaba ¿Cómo que es esto? Que una agencia para la investigación y hoy está completamente consolidada Pasó lo mismo en su momento con Uruguay 21 y si no era lo que tenía que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores Y pasó lo mismo con la CAU O sea, porque cuando nacen cosas nuevas, generalmente los seres humanos tenemos siempre un poco de entre miedo, escepticismo, dudas, un poco de... y bueno, eso es lo que pasó y por suerte ya pasó Me decías el balance, es que eso ya pasó ¿Cuál es la ventaja institucional de ir a este esquema? El esquema del derecho privado te da una agilidad que la administración central pública no te da Y esta es una industria muy dinámica que puede... o sea, nosotros podemos recibir fondos, generar acciones, generar acuerdos con una rapidez que lo que se llama administración central, que es el Estado en el sentido más clásico, no te permite Pero esa agilidad ya está comprobada que sucede porque tengo la información de que con el ICAU, por ejemplo los fondos que le correspondían al instituto, se gestionaban a través del BROW Eso tenía la intención la agencia de modificarlo y pasar a gestionarlo ella Y hoy en términos prácticos sigue estando bajo la gestión del BROW y además se agregó la burocracia de la agencia No, esta es una información incorrecta, el BROW le hizo un giro a la cuenta de la CAU de los 12 millones de dólares que el decreto le dio para el programa uruguayo audiovisual Ya está funcionando eso el día de hoy Lo gestiona, y antes no lo gestionaba el BROW, lo gestionaba ANDE a través de un comité interinstitucional donde estaba ANDE, donde estaba la Dirección de Cultura, donde estaba Uruguay 21, donde estaba la DINATEL Todo eso no está más, está en la CAU, es el equipo de la CAU que gestiona los proyectos Y los tiempos en que lleva la otorgación de esos fondos son comprobadamente más ágiles ahora que antes En realidad la respuesta correcta es, ahora hay un sistema para gestionar los procesos que antes no había un sistema era mucho más artesanal, correos y cosas, la migración del instituto a la agencia que se está implementando y que va a darle una agilidad inmediata que hoy todavía no la tiene porque estamos en la transición, tú decías, desapareció, el instituto se reconvirtió en una agencia Heredó todos sus procesos y parte de esos procesos se hacían de una manera que ahora se hacen de otra porque se incorporó un sistema de gestión, lo cual es una mejora indiscutible para la gestión entre lo que dice el jurado, lo que hace fondos y convocatorias, el primer pago para el inicio de rodaje el segundo pago, toda esa cadena está ahora mucho más sistematizada Y eso todavía no está dando la agilidad que seguro va a dar, pero no la está dando porque se está implementando Hago un paréntesis y después volvemos a la CAO, pero es la primera vez que conversamos contigo desde que asumiste este rol y no sos un entrevistado más, sos una cara conocida para el canal querida, has formado parte de las producciones del canal ¿Cómo fue para vos ese cambio de productor, de realizador en definitiva, de comunicadora a meterte del otro lado del mostrador a trabajar en las políticas públicas de desarrollo de lo que trabajabas? Fue un cambio, está siendo un cambio removedor O sea, yo quise en un momento ver que era estar del otro lado Paradójicamente fue haciendo una película, un documental con mi hermano sobre un enfermo terminal, entonces todo el tiempo proyectando este momento Bueno, cuando llegue el final vos qué querés que te haya pasado en tu vida Entonces, trabajando justamente desde el lado de la producción, de la dirección del guión Decía, yo antes de morirme me gustaría haber estado en la gestión de la política pública Y ahí surgió la oportunidad de esto, de que a ver la institucionalidad del cine y la audiovisual Entonces, a través de una película salté a no poder hacer más películas Porque ahora por ley no las puedo hacer Lo cual es un poco paradójico, pero estoy viviéndolo con mucha plenitud El cambio Hablábamos hace, cuando van a presentar, de 23 proyectos 20... 23 Del año pasado Claro Ahí está Estamos hablando de proyectos de películas, cortos, de qué es lo que se ha hecho Estamos hablando de largometrajes, ficción o documental, 20-23 Igual vieron que en el mundo del cine y la audiovisual Lo que se estrena en el 20-23 se empezó en el 20-21, en el 20-20 O sea, siempre lo que sucede en un año de estrenos Refiere a por lo menos a dos, tres y a veces cinco, seis, diez Ahora que estamos con la Sociedad de la Nieve, arrancó en el 2011 La Sociedad de la Nieve, la película que son 13 años Este año, 2024, hay 51 intenciones de estreno También largometraje, ficción o documental Es un disparate Ahí lo que está es mucha acumulación En pandemia se frenó mucha cosa Que ahora está empezando como a destrabarse y a estrenarse ¿Y ahí cuál es el apoyo concreto que ACAU le da a todos estos proyectos? Bueno, postulan a un estreno y a una vida de la obra Que tiene, bueno, voy a estar tales semanas en tales ciudades del interior Y en Montevideo voy a hacer esto En función de lo que postulen Los apoyos no son automáticos Se reciben postulaciones que las casas productoras o los equipos Hacen en función de lo que creen que pueden hacer con esa película Y ahora estamos reformulando esas bases también De estrenos, actividades de formación, actividades de exhibición Tratando de que más cine llegue a más gente Ahora estamos con la Ruta Nacional No sé si vieron, son 40 funciones recorriendo el país Arrancan ahora en febrero, arrancaron Sí, arrancaron el viernes Arrancamos en Quibón con el empleado del Patrón Y ahora estuvimos ya en 33 Estuvimos en San José y después seguimos ¿Qué índices de audiencia arrastran estas iniciativas? El número genérico del observatorio de la agencia Que ese sí es un cambio que tuvimos con respecto al instituto Crear el observatorio Es que el 2,3% de la gente que va al cine Va a ver cine nacional Claro, pero yo te preguntaba por ejemplo Por la iniciativa de Ruta del Cine Que no está contado en eso No, no está contado Pero acá están también muchas Sí, en las dos funciones La primera hubo, tengo los números ahí Pero hubo 170 personas Ahora en la que hicimos en 33 Había 80 sillas ocupadas Pueden parecer números bajos Pero si lo pensás en números de entradas de cine Que se venden para cine uruguayo Son buenos números Hablabas del observatorio Ahí por lo pronto presentaron dos trabajos Unos sobre fondos Otros sobre audiencias Vos mencionabas ese número de 2,3% De público De películas uruguayas ¿Cómo se evalúa ese guarismo? Estamos hablando de unos 58.500 Redondeando asistentes Para las películas uruguayas En un total de 2 millones y medio Y se evalúa como desafiante No es un número tan raro En casi todos los países El cine local no es lo más visto Salvo obviamente el caso de Estados Unidos Imagínate India puede ser otro ejemplo Bueno, India, Bollywood puede ser otro ejemplo Correcto Pero ahí hay un desafío Porque efectivamente tenemos Muchos fondos públicos Destinados a producir Y tenemos que generar Políticas un poco más certeras No para la producción Sino para el acceso La difusión Y que más gente se acerque a esa obra Muchas veces no es un problema de la obra en sí Sino de la estrategia que rodea la obra Para que ustedes se enteren Para que nos enteren Para ir Para que se genere conversación Se cruza con otro fenómeno Que tiene que ver con La disminución de la gente Yendo a las salas de cine Si uno mira los gráficos Que ustedes presentaron Como parte del observatorio Hay una caída grande Obviamente con la pandemia Y luego no llega a recuperar Ni acercarse a los números Que había antes Uno imagina También ahí está el fenómeno Y la explosión de las plataformas Que también pueden estar ahí metidas El fenómeno de las plataformas Tal cual lo decís tú El fenómeno de lo que se llaman Los tanques Que son esas películas Las Barbies Los juegos del hambre Los cambios en los hábitos Ahora también en los estudios salía Dejó de pasar una cosa Que pasó durante un tiempo Y es que la gente Iba al cine A ver qué iba a ver al cine Era llegar Cuando surgen las multisalas Vos ibas ahí Y ahí ibas a decidir Porque ahí siempre media 40 minutos Eso no está sucediendo más La gente ya va directamente A ver lo que quiere ver Entonces ahí también Perdés una ventana de oportunidad De cómo captar un público Y sin duda las plataformas Igual hay estudios Que muestran que las plataformas No necesariamente quitan Si hay como una circularidad No hay una plataforma Yo te iba a decir Porque el caso de la ciudad de la nieve Es muy evidente Muy evidente La plataforma fue la que apostó Por la película Y la película convive en los dos mundos Convive en los dos mundos Hay una plataforma de cine de autor Que se llama MUBI No MUBI como el MUBI De la sala nuestra Sino que se escribe distinto MUBI como suena Con velarga Y latina Que también tiene estudios Que cuando lanza las películas En la plataforma Y una sala Más bien de cine de autor La proyecta Va gente O sea como que ponerla A la plataforma También le lleva gente A la sala Entonces ahí hay algo Que es un fenómeno interesante Y desde la agencia ¿Cómo lo entienden El fenómeno de la plataforma? Porque es la agencia Del cine y el audiovisual Pero uno va a decir Bueno, en realidad Las plataformas También pueden llevar Contenidos de producciones uruguayas Y eso es audiovisual Y es parte de los cometidos De la agencia Exacto Como eso Pero ¿Y qué tan difícil es Justamente eso? Llegar a la plataforma Poner un contenido En cualquiera De las plataformas Que están en la vuelta Bueno, son diferentes mecanismos Tenemos Nosotros tenemos en Uruguay El caso de Luis Ara Que es un cineasta Que trabaja muy bien Con las plataformas Tenemos el caso de Lely Que en pandemia Estuvo en Netflix Con singular éxito también Es una tarea Que ahí son las casas productoras No hay una política pública Para la llegada A las plataformas Porque las primeras reuniones Que tuvimos con las plataformas No existe esa política pública Esto es un Siempre es un mano a mano Es imposible que Netflix Diga A partir de hoy Apoyo las películas uruguayas ¿Qué película? ¿Cuál? ¿Con qué duración? ¿Con qué tema? Es como un caso No se puede hacer algo Lo que sí hay Buena relación ¿No? Buena relación con ellos Con Amazon También está YouTube Que también es una plataforma Y es de libre acceso Y ahí estamos trabajando Mucho también Porque los números Hablan que es Por lejos La que más se usa también ¿Y cuánto cuesta Poner una película? Te estoy hablando Desde la ignorancia absoluta Poner una película YouTube Nada Podés hacerlo La conexión a internet que tengas Depende La película es tuya Si tú pones una película Que no es tuya Tenés que pagar los derechos Bueno, claro ¿Te cuesta una denuncia? ¿O te cuesta una demanda? Claro Si vos Si nosotros ahora hacemos Un documental De la historia De desayunos informales Y nosotros somos Los dueños de los derechos De explotación de eso Y la queremos subir a YouTube No nos cuesta nada Ahí está Pero los dueños De los derechos Pueden hacerlo Pero ahí sí podés hacer una política Se está dando la política Pero ahí sí podés generar una política Desde la agencia De decir, bueno Vamos a ordenar un poco nuestra biblioteca Y utilicemos una plataforma Donde hay mucho tráfico Que puede acercar gente Y que eso repercuta Y eso está pasando A nivel de la agencia Es una idea Que está sucediendo En estos instantes En los últimos años Uruguay se consolidó mucho En este rol de servicio A nivel audiovisual Donde viene Una productora grande de afuera Con una idea ya definida Lo creativo definido Trae sus fotógrafos Sus productores Y acá le damos el servicio La mano de obra Ejecutar lo que ya se creó afuera Está bien Es un rol nuevo Nos consolidamos Somos competitivos Pero mi pregunta es Dirigir mucho Los esfuerzos Desde la CAO a esto No va en detrimento De fomentar El desarrollo De la producción nacional No solo no va en detrimento Sino que las nuevas bases PUA Que son las primeras bases PUA Que creó la agencia Tienen un Un Este Incentivo Económico Para que Eso que tú acabas de contar Tenga un pequeño cambio Y ese servicio de producción Diga Pero no hacemos todo afuera Queremos que parte del guión Se haga en Uruguay No hacemos todo afuera Queremos que lo que se llama Cabezas de área Dirección de arte Dirección de fotografía Sea también en Uruguay Si el servicio de producción Hace eso Nosotros le damos Un beneficio Un beneficio extra Para que no sea O la creación 100% Uruguaya O el servicio 100% Extranjero Estamos tratando De generar una intersección Entre estos dos mundos Y ya lo cambiamos De hecho las nuevas bases PUA Ya lo cambian Eso te iba a preguntar Porque vos lo anunciaste Lo de las bases PUA Hace algunos meses Y quería preguntarte Justamente si eso Ya está en marcha Ya está funcionando Ya está funcionando Hay contrataciones Hay contrataciones de guiones Ya está en marcha Las bases Después Ahora se reciben Todavía no se materializó Eso en proyectos ¿Con qué dinero se maneja La agencia? ¿Qué presupuesto tiene? ¿De dónde sale? Se maneja con tres presupuestos Que salen de rentas generales Los primeros dos 40 millones de pesos Para funcionar 54 millones de pesos Para el fondo de fomento Y después se maneja Con un decreto Año a año En función de las regalías Del BROW Para el desarrollo Del programa Uruguay Audiovisual Que en este año Fueron de 12 millones de dólares Y ahora vamos a ver Cuál es el siguiente O sea La agencia se maneja Con dineros públicos No tiene un retorno De la industria Digamos O de su actividad No Este año Conseguimos también Un apoyo del BID Una cooperación técnica Y bueno Parte de lo que estamos teniendo Ahora como agencia Como novedad Es que podemos Tener ingresos de privados Vos podrías terminar esta No te decirme Che quiero aportar Quiero tener un fondo Estamos en conversaciones Con las CAF también Tuvimos un apoyo privado Para ir a Canes De un benefactor Del Festival de José Ignacio Que nos puso un barco En Canes Que fue impresionante Que fue un beneficio En términos económicos Muy importante Que son todas cosas posibles Gracias a esta A esta nueva institucionalidad Que te permite Que venga un privado Y diga Quiero apoyar Este Y en ese caso De los privados Que puedan apoyar Me imagino Digamos Cuál es la contrapartida Qué es lo que obtienen ellos Más allá de Bueno Poder direccionar fondos Depende Ahora es una de las cosas Que se están investigando No en Uruguay En el mundo entero Por la volatilidad De los dineros Públicos Y todo Son los que llaman Los fondos de inversión Donde vos puedas juntar 50 privados Ponele que hagan un fondo Para el desarrollo De lo audiovisual Y se queden Con un 2% De las producciones Que salgan Hay distintas figuras Financiero Jurídicas Para esto Contanos un poco Que tiene que ver con esto Cómo está armada La política de fondos De la agencia Cómo funciona En qué etapas Apoya Y cómo distribuye Eso que era Es el otro estudio Que hicieron En el observatorio Que era sobre los fondos Capaz que La respondo Un poco más genérica Atando Con lo que hablábamos Del servicio Y la obra Vos tenías El fondo de fomento Que es fomentar Que la gente Pueda crear Y después El desarrollo Del programa Uruguay Audiovisual Que era como Profesionalizar la industria Y ahí estaban Los servicios Y que lleguen Las plataformas Estamos de alguna manera Juntando estos dos mundos A nivel de De los textos Y todo Entonces vos tenés ahora Básicamente Fondos para Desarrollo Puede ser de un documental Puede ser de una serie Puede ser de una ficción Puede ser de un nuevo contenido Fondos para producir Fondos para postproducir Y fondos para estrenar Esta es la cadena de valor Lo que estamos haciendo ahora Es introduciendo Más recursos En el desarrollo Y en lo que viene Después del estreno Dejando Un poco los fondos Que ya estaban ¿No? Este Manteniendo los fondos Para la producción Porque básicamente Es lo que Uruguay Sabe hacer bien Desde hace décadas Que lo viene haciendo bien Cada vez mejor Cada vez sabemos más Cómo se produce Sigue faltando Tener Más fondos Más políticas Y más pienso En lo que viene Una vez producido Eso corre tanto Para la creación De obra nacional Como para La atracción de servicios La torta Digamos El global De los fondos ¿Viene en aumento? Bueno Viene en aumento Si lo pensás En el PUA ¿Podemos adelantar algo De cuál es la próxima Película uruguaya Que vamos a ver? ¿O cuándo? Las intenciones de estreno Si no me Si no me falla la memoria Igual están en la página De la agencia Acau.u.uy Pero me parece que es La nieve entre los dos De Martín Especi Que creo que es En marzo ahora Ah, ahora nomás Sí Pero capaz que estoy Capaz que Me estoy equivocando Y hay otro estreno Anterior a ese Bien Mencionaste la palabra nieve Ya habías mencionado La sociedad de la nieve Antes Bueno Vos tenés un contacto En particular Con la historia Hiciste un programa especial Hace Creo que fueron Hace 10 años ¿No? O capaz que más 2012 Hace 10 años Hace 10 años Reuniendo a todos Los sobrevivientes Acá al costado Claro Ahí está Este Como Que implica Para el cine uruguayo A medida que esta no es Una película Estrictamente uruguaya Porque es una película Española Pero que tiene Tanto Contenido uruguayo Por su historia Y por la gente Que trabajó allí En distintos momentos ¿Qué implica La exposición Y la repercusión Que está teniendo La sociedad de la nieve Para el cine uruguayo? Implica una oportunidad Inmensa Tenemos La fortuna De que Esta película La haya Agarrado Bayona Que es un director Que se ocupó Se preocupó Y se desveló Por rescatar Toda la uruguayidad Más allá de que Como bien decís Técnicamente Es una película Española Con producción de Netflix Lo que Lo que hizo El equipo Español Por la uruguayidad De la película Es Impresionante Es inmenso Es infinito Y es Con el tiempo Pase lo que pase Con los premios Para mí cada vez Se va a poner Más en valor La decisión Porque es una decisión Absolutamente arbitraria De dirección De decir No quiero un actor conocido No quiero que sea En español neutro No quiero que sea En inglés Me quiero realmente Empapar Desde los detalles De volver a Berge Rupenian Porque estaba empezando Sus carreras de locutor Por poner un ejemplo A poner a los Shakers Como La cantidad de detalles Netamente de uruguayidad Que él decidió Poner en la película Cuando no solo No eran necesarios Sino que Desde el punto de vista De la producción Eran contraproducentes Porque hacerla en inglés Te da más presupuesto Buscar una celebrity O sea Enzo Que ahora está En su momento Esplendor Y bienvenido por él Era la segunda película Que hacía en su vida Y es el protagónico Haciendo a Numa Entonces Estamos frente A una oportunidad De que todo El boom mundial Que tiene La sociedad de la nieve Repercuta En cuestiones Para Uruguay Y de hecho Estamos desde la agencia Trabajando en ese aspecto De Uruguay Y la sociedad de la nieve Es obvio Que si hay un Oscar Para la sociedad de la nieve De la nieve Es un poco nuestro también Bueno Es un poco nuestro El bracito Ahí No sé Un pedacito Muy bien Facundo Ponce De León Presidente de la CAO Muchas gracias Por acompañarnos Gracias Muchas gracias Muchas gracias